Hola, soy Camila Guzmán, tengo 20 años y voy a hacer un monólogo. Comprometido. Comprometido. ¿Qué? ¿Qué, porque él le presentó a su familia, ya estarían comprometidos? Bueno, es verdad que a mí nunca me los presentó, pero eso no quiere decir nada. ¿Qué, porque ella le dijo que sí, ya estarían comprometidos? Bueno, debe ser una chica que siempre dice que sí. Bueno, me acuerdo como si hubiese sido ayer, el día que él se me acercó y me dijo Esta relación ya no da para más. No soy yo, sos vos. Lucas se llama. No, igual no tiene nada que ver que mi ex se llame Lucas, ¿sí? Es que, bueno, justo me gustó el nombre y le puse Lucas. Sí, sí. Hola, Lu.